Música Mediante operativos realizados por la policía en zona costanera del municipio de Moñitos, los uniformados lograron la captura de dos peligrosos sujetos, al parecer y de acuerdo con el informe de las autoridades, hacen parte de la banda de los paisas que delinquen en esa zona de Córdoba. Ayer en horas de la tarde en el sector de la Rada, la zona costanera, por información ciudadana en donde manifestaba que varios integrantes de la banda criminal de los paisas estaban reunidos en un sector de la playa, delinquiendo, la policía organiza un operativo relámpago, acude al hogar, allí al notar la presencia de la policía, varios bandidos huyen, la policía logra capturar a dos de ellos, alias el Chocuano y alias el Gomelo. Allí les incauta un fusil M16, un proveedor, 56 cartuchos para la misma, de igual forma les decomisa dos revólveres calibre 38, munición para la misma. Los capturados tienen antecedentes judiciales según la versión del comandante de la policía. También por porte ilegal de armas y alias el Gomelo tiene un antecedente por deserción de la fuerza militar. Dijo que las autoridades investigan la actuación de estos sujetos para establecer si están vinculados con otros delitos, dijo el oficial. A la banda de los paisas se les imputó cargo por el delito de fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Sin embargo, hasta el momento no hemos logrado establecer su relación con homicidios. Los capturados y el armamento fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. El comandante de la policía acató las órdenes impartidas por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, a través del director general de la policía durante su visita a Córdoba y comenzó a trabajar con sus hombres para recoger y sellar la maquinaria y las minas que están siendo explotadas ilegalmente. Y una orden del presidente de la República, la policía está realizando ahorita mismo otros operativos en otras minas de Ayapel, vamos también hacia el sector de Puerto Libertador, especialmente esos sitios. El oficial aprovechó para entregar detalles sobre el asesinato de un maestro el fin de semana en esta zona. De un profesor, en horas de la tarde, en Mogambo, el profesor forcejó con un delincuente que pretendía hurtarle, el profesor suelta el bolso, el delincuente al darse cuenta que dentro del bolso no iba el dinero, procede a dispararle por la espalda. Una vez realizado el levantamiento, se logra establecer que el profesor tenía en su pretina dos millones cuatrocientos cincuenta mil pesos. Es decir, esto confirma que el móvil del crimen del profesor fue un hurto. Este dinero el profesor lo había obtenido con un préstamo que había hecho esa tarde a una corporación. Enfatizó que se está trabajando sobre informaciones de la comunidad para capturar al homicida. La policía está difundiendo este retrato hablado para lograr dar con la captura del que ocasionó la muerte del profesor. Las declaraciones fueron entregadas por el comandante de la policía al término de una rueda de prensa. Durante toda la mañana la Policía Nacional realizó la llamada toma a localidades que busca acabar con las bandas criminales en los municipios de Córdoba. Así lo manifestó el propio comandante quien lideró la toma. Organizado y está ejecutando una serie de acciones en los diferentes municipios afectados por algún tipo de criminalidad. Lo hemos denominado toma a localidades. Nos dirigimos a determinada ciudad con todo nuestro poder de fuerza humana, medios logísticos. Allí íbamos con grupos de investigación criminal, con el GAULA, con el grupo de inteligencia, con personal uniformado. Realizamos requisas, hacemos control de motocicletas, planes con los vehículos, también registros de asistencia públicos. El balance ha sido positivo, informó el oficial. Que hemos visitado, hemos capturado al menos unas 20 personas por los delitos especialmente de hurto y homicidio. De igual forma hemos capturado más de 10 armas de fuego. Hemos movilizado más de 5 motocicletas. Son unos grupos contundentes y lo seguiremos haciendo por las diferentes ciudades hasta que mejoren los niveles de seguridad. Las autoridades están convencidas de que con esta campaña se merma un poco la actividad delincuencial que tanto azota a esta región de la costa atlántica. Durante tres horas y media, este joven, quien al parecer sufre trastornos mentales por falta de ingerir un medicamento que le mantiene tranquilo, fue para los curiosos temas de conversación, dado el comportamiento del joven, que obligó a la madre, Arelis Estet-Berbel, a acudir al lugar para tranquilizar a su hijo, que estaba a punto de ser llevado por la policía al comando. Su progenitora afrontó así ante los medios el problema, relatando los medicamentos formulados y que por falta de dinero no ha podido comprarlos. Closacipina de 100 miligramos es media en la noche. Carbonato de litio de 300 miligramos es tomar una en cada comida. Closacipina que es de 20 miligramos es tomar una cada mañana, que esa no la ha tomado. Ese es todo el medicamento que él toma. Dijo que otra de sus penas y sufrimientos es que él no se toma los medicamentos, lo que agudiza la situación. Se la acaba antes porque es que a veces es la bota, la bota, y entonces hay que darle otra pastilla porque así es, porque si a mí me dan una pastilla por 30 días, son 30 días, son 30 pastillas a día. ¿Cuándo se inició esa enfermedad? Bueno, va a tener, ya cumplió esa 2005. Su enfermedad comenzó hace poco y por ende su situación. Se le dedicó de una fiebre y eso le dicen que es shock celebrar. Es cuando la persona es demasiado inteligente, que cuando uno quiere pensar una cosa, ya él la ha pensado 20, porque tiene el cerebro demasiado desarrollado. ¿Cuál es la profesión de ley que se estudian? Bueno, nosotros tenemos, él tenía un pequeño tumba cucharas en la unión, pero ya no hay nada. Eso está acabado porque tuve que, eso está acabado porque de todas maneras, usted sabe todos los días, venirme para esto, yo tengo que caer, tengo que caer porque así es, en todo el sentido de la palabra. La ayuda que quiero es eso, que él me lo ayude en rotundamiento. Luego de varios intentos por parte de la policía y algunas personas que se acercaron a él para tranquilizarlo, el joven accedió y regresó a su casa.